¿Puedo hacer que el amor? ¡Ale! 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 Bien, espero que no vuelvas Buscar a otra onda Tu luna Tu luna Tu luna Qué siente lying La presidia Tu luna Tu luna Tu luna Pagavat la salvación de tu voluntad ¡Pompa de aguda! ¡Pumpa de aguda! ¡Pumpa de aguda! ¡Pumpa de agudio! ¡Pumpa de agudio! ¡Pumpa de agudio! ¡Fuego sobre la fe! ¡El Revolucion! ¡Fuego sobre la Revolución!